Oh si come, oh si come, esta no es mi casa no Oh si come, oh si come, oh si come, y al volver esta es mi canción Y yo te digo, vamos más lejos que yo esté, siempre extraño y es así Cuando llego tengo que partir, cuando estoy lejos de aquí Me pongo sentimental, pienso que el canto no es para mí A ver, are you ready? 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 Swing it, swing it, oh mi amigo Oh si come, oh si come, lo mejor para vos y yo Oh si come, oh si come, y esta es mi canción Y yo te digo, quiero mi cocina, quiero mi palante Quiero que me llames cuando te levantes, cuando extraño siempre soy así Quiero mi cama, mi cocina, me quiero mi distro, quiero mi cocina, cuando extraño siempre soy así Y yo lo viña Are you ready? ¿Estás listo? 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 ¿Estás listo?